hola gracias por todo el apoyo aprecio mucho hoy seleccionado dos letras en comparación de sueco también está disponible en sueco pero no como letras individuales en español generoso en sueco en español generalizar en el sueco generalizada en español general en el sueco general la pronunciación en no es muy común en sueco pero existe también se encuentra en palabras se escriben con es muy extraño palabra claro que sí significan por ejemplo tú tienes una pregunta y tú no es seguro que responder y y Gracias.